El mar de amor Ataca el corazón A todos por igual Del más pequeño hasta el mayor Con gran pasión El río del amor Se lleva en su caudal Hasta los que saben nadar Puede mover el mundo Puede cambiar a un hombre Hace a veces sufrir Tristezas y dolor Es algo muy profundo Que recibe mil nombres Y como hay que sufrir Cuando se va el amor Uh, uh, uh Uh, uh Zacarías Ferreira La traición se ha podido De una pobre estudiante Que se va a enamorar Del profesor de inglés Cuando menos espera Te lleva por delante Y cuánto te va a costar El olvidar después El mar de amor Ataca el corazón A todos por igual Del más pequeño hasta el mayor Con gran pasión El río del amor Se lleva en su caudal Hasta los que saben nadar Se lleva en su caudal ¡Venven en su caudal! ¡Venven en su caus! ¡Venven en su caudal! Gracias.